Nuevas variantes del troyano bancario Tricmo para Android han sido encontradas con características previamente no documentadas para robar el patrón de desbloqueo o pin de tu dispositivo. Esta nueva adicción permite al atacante operar el dispositivo incluso cuando está bloqueado. Descubierto por primera vez en 2019, Tricmo debe su nombre a su asociación con el grupo de ciberdelincuencia Tricpot y es capaz de otorgar control remoto sobre dispositivos infectados, así como de robar contraseñas de un solo uso. Contraseñas basadas en mensajes SMS y superpuestas para capturar credenciales abusando de los servicios de accesibilidad de Android. El mes pasado, la presa italiana de ciberseguridad, Cliffy, reveló versiones actualizadas del malware móvil con mecanismos mejorados para evadir el análisis y otorgarse permisos adicionales para realizar varias acciones maliciosas en el dispositivo, incluyendo llevar a cabo transacciones no autorizadas. Algunas de las nuevas variantes del malware también están equipadas para obtener el patrón de desbloqueo o pin del dispositivo al presentar a la víctima una interfaz de usuario engañosa que imita la pantalla de desbloqueo real del dispositivo. La interfaz de usuario es una página HTML alojada en un sitio web externo y mostrada en modo de pantalla completa, dando así la impresión de que es una pantalla de desbloqueo legítima. Si los usuarios desprevenidos introducen su patrón de desbloqueo o pin, la información junto con un identificador único del dispositivo se transmiten a un servidor controlado por el atacante, esto en una forma de solicitud HTTP. Simperium dijo que la falta de protecciones de seguridad adecuadas para los servidores de comando y control permiten obtener información sobre los tipos de datos almacenados en ellos. Esto incluye archivos con aproximadamente 13.000 direcciones de IP únicas, la mayoría de las cuales están geolocalizadas en Canadá, los Emiratos Árabes, Estados Unidos, Turquía y Alemania. Estas credenciales robadas no se limitan solo a información bancaria, sino que también abarcan las utilizadas para acceder a recursos corporativos como VPNs y sitios web internos. Esto subraya la importancia crítica de proteger los dispositivos móviles, ya que pueden servir como un punto de entrada principal para los ciberataques en las organizaciones. Otro aspecto notable es el amplio enfoque de TRIGMO que recopila datos de aplicaciones de múltiples categorías. Categorías como bancas, empresas, empleo, reclutamiento, comercio electrónico, trading, redes sociales, streaming, entretenimiento, VPN, gobierno, educación, telecomunicaciones y salud. El desarrollo se produce en medio de la aparición de una nueva campaña del troyano bancario Android, Error Father, que emplea una variante de Serversus para cometer fraudes financieros. La aparición de Error Father destaca el peligro persistente del malware reutilizado, ya que los ciberdelincuentes continúan explotando el código fuente filtrado, años después de que se descubrió el malware original Serversus. Los ataques móviles motivados financieramente que involucran malware bancario han experimentado un aumento del 29% durante el periodo de junio del 2023 a abril del 2024, en comparación con el año anterior. India resultó ser el principal objetivo de los ataques móviles durante ese periodo, experimentando el 28% de todos los ataques, seguido por Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Países Bajos, México, Brasil, Nigeria, Singapur y Filipinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!